Estamos muy felices de tener con nosotros hoy a Rocío del Alba del equipo BH Templo Café UCC. Bienvenida Rocío a Shimano, para mí es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros porque además es que estoy sentada al lado de toda una campeona de España de XCO Cross Country. Rocío, gracias por venir a acompañarnos, estar aquí en las instalaciones de Shimano. Bueno, con Rocío vamos a tener una charla técnica y es que, bueno, quién mejor que Rocío nos puede explicar cómo son las tecnologías de Shimano porque tanto ella como el resto de miembros de su equipo utilizan tecnología Shimano. Entonces, queremos que nos explique, bueno, pues el rendimiento que les da y todo lo que les aporta en la alta competición. Entonces, si quieres, bueno, actualmente estáis utilizando zapatillas, cascos y componentes de Shimano. ¿Qué te parece si empezamos hablando de zapatillas? Pues venga, vamos a ello. Para un ciclista profesional como tú, que además, bueno, pues estáis en unas situaciones de máximo esfuerzo en muchos puntos del recorrido, la zapatilla es una parte integral vuestra, es el punto de apoyo con la bicicleta. Bueno, entonces, cuéntanos un poco, Rocío, ¿qué zapatilla usas tú habitualmente? Pues sí, como dices, es fundamental llevar un buen calzado. Al final nos dedicamos a ello, es lo que estamos en contacto, digamos, al 100% y es muy, muy importante llevar un buen calzado para nosotros a lo que nos dedicamos. Y, bueno, pues llevamos en carretera las RC9, creo recordar, que es muy, muy ligerita con suela de carbono y la verdad que muy transpirable y estoy súper contenta también con el cierre de boa, es increíble. Y en Mountain Bike una pasada, al final estamos al 100% compitiendo y tenemos que llevar una buena zapatilla, la XC, y también con suela de carbono, muy ligera, súper transpirable y con el cierre de boa que va de maravilla. Te envuelve el pie, te ajusta perfectamente, eso es muy importante. Es increíble cómo van. Hemos cambiado este año, por primera vez he llevado Shimano, nunca he llevado, y estamos muy contentos en el equipo y, personalmente, yo súper contenta con las zapatillas. Notas la diferencia, te sientes más cómoda, genial. Tú sabes que en Shimano, además, hacemos horma específica para mujer. Y, bueno, eso supongo que en el caso de las mujeres que competís a nivel internacional es importante, porque, claro, la horma cambia de mujer a hombre. Entonces, ¿realmente marca una diferencia en tu caso? Sí, es fundamental. Al final, el pie de una mujer, pues, normalmente suele ser más finito que el de los chicos, por norma general. Y quieras que no, el llevar una zapatilla hasta a ti, es como te digo, es el motor del ciclista. Estás en contacto con la bici y con la persona. Entonces, el tener un buen calzado para poder darle esa fuerza a los pedales, yo creo que es fundamental invertir y llevar buen material. Exactamente, estoy súper de acuerdo contigo. Yo soy una simple avisionada al ciclismo, pero sí que me he fijado que muchas veces, cuando estáis en competición, lleváis las zapatillas con tacos. Entonces, ¿realmente las utilizáis? Pues sí, es fundamental, al final, que la zapatilla lleve esos agujeros, porque muchas veces, normalmente se utiliza más el ciclocross, porque realmente hay muchísimo barro y tienes que correr. Entonces, hay pendientes en las que, cuando vas con la zapatilla, si no llevas eso, no clavas en el suelo y te resbalas. ¿Qué pasa en mountain bike? Que normalmente no es como el ciclocross, que hay que correr más a pie, hay que bajarse de la bici, pero hay circuitos en los que el circuito está muy embarrado y hay zonas en las que hay que hacerlas andando. Y en esos casos, en zonas en las que está húmedo o carreras en las que hay lluvia, es imprescindible intentar llevarlos en la maleta, los tacos, acordarte y ponerlos para la carrera, porque puedes tener el percance de que en una subida, por no llevar los tacos, te resbales y no seas capaz de subir con la bici y tú hasta encima de la cuesta, hasta el final, y poder seguir en el circuito. O sea, yo creo que es una pasada que pueda tener la zapatilla para poder poner taco, porque te compromete toda la carrera, te puede comprometer toda la carrera, te quedas ahí. Claro, te resbalas y no puedes subir. Exacto. Gracias por contestar esta pregunta, que además es una pregunta bastante frecuente en la gente que no somos profesionales. En Shimano hemos lanzado una nueva tecnología a nivel de suelas que se llama Ultred, cuéntame, ¿qué os ha parecido esta nueva suela que vosotros habéis integrado dentro del equipo y estáis utilizando actualmente? Pues estamos muy contentos, porque sobre todo la rigidez que se nota de la anterior con respecto a la nueva es mucho mayor y la durabilidad del material también se nota que es mucho mejor y estamos muy contentos con este nuevo cambio. En una zapatilla hemos hablado del peso, de la rigidez, del ajuste, de la protección. Para vosotras, ¿qué es lo más importante? ¿En qué orden lo pondrías? Bueno, es un cúmulo de todo. Al final tienen que juntarse todas, tienen que alinear todos los astros para que sea una buena zapatilla. Al final el cierre es fundamental para que no se abra y no tenga ningún percance. Que sea rígida la suela, cuanto más rígida mejor para que la potencia que transmites al pedal sea mayor. Comodidad, ¿qué te voy a decir? Que no lleves una zapatilla cómoda y luego si encima es súper ligera, pues es increíble. Vamos a hablar de cascos, si te parece. Que además tienes, bueno, tú en tu caso has probado varios modelos de láser, que es la marca de Shimano que utilizáis, y recientemente hemos lanzado la tecnología Kineticor, que también habéis podido probar y que tiene unas características especiales. Bueno, son más ligeros, tienen más ventilación, se utilizan menos plásticos, más sostenibles, y bueno, ¿tú realmente has notado una diferencia con los cascos anteriores? Sí, como tú bien dices, sobre todo el peso de los cascos es mucho menos lo que pesa el casco, y luego a la hora de comodidad es mucho más cómodo cuando te pones este tipo de casco con ese sistema, con el Kineticore, y bueno, como tú bien dices también, el tema de los residuos de los plásticos y demás, pues yo creo que beneficia también para el planeta, ¿no? Sí. Y bueno, estamos muy contentos con el nuevo sistema de Kineticore, sobre todo en el Bento lo he probado y en el Yakal, así que en el Génesis por ahora no lo tengo, pero sí que es verdad que cuando me pongo uno u otro ahora mismo se nota mucho la comodidad y que pese menos el casco. Aquí nos has traído el Bento y lleva el sistema Kineticore dentro, se puede ver, bueno, aquí, bueno, todos los canales de ventilación que tiene y todas estas protuberancias que se llaman, que en realidad es, bueno, te ofrece la misma protección que los anteriores, aunque es una tecnología nueva, ofrece la misma protección. Este casco además tiene un nuevo sistema de ajuste, que es el Scrollsys, que es nuevo y bueno, tú lo has podido probar, cuéntame, ¿qué te parece? Pues aparte de que es muy elegante y no se ve prácticamente nada el tipo de cierre, me gusta mucho el ajuste que da, cómo se queda agarrado la cabeza con respecto al casco y luego el cierre micrométrico que suelen llevar todos los cascos, pues al final también lo hace diferente, lo hace muy único a Leitcher y además con el sistema Kineticore, pues hace un casco muy completo y muy bonito, así que súper contentos y precioso. Pues fantástico, muchísimas gracias, tú has probado varios modelos y bueno, imagino que en competición lo importante es olvidarse del casco, saber que está ahí para protegerte y bueno, que te permita esa ventilación y esa protección y te dé ligereza. Vamos a hablar ahora con Rocío de transmisión y frenos. El corazón de la bicicleta, aparte del corredor que, bueno, es el que mueve toda la máquina. Vosotros sois corredores de élite, de altísima competición y bueno, por supuesto lleváis XTR de Shimano, además. ¿Estás contenta con XTR? Muchísimo. Yo creo que sin duda es lo que todo piloto quiere llevar, quiere llevar al final algo fiable, duradero, que vaya de cine y estoy súper contenta, tanto en frenos como en los cambios. Es increíble cómo va la bici, la transmisión, bueno, aparte que tenemos buenos mecánicos para que lo dejen a punto, pero luego sin duda el material es una pasada ligero, duradero y como te digo no se desajusta nada, por ejemplo, el cambio, lo estaba hablando antes con Bruno y es que es una pasada el llevar una transmisión que, aunque nosotros en cada carrera la bici va súper fina y entrenando igual, porque tenemos mecánicos que no la ponen a punto, o sea, es que no se desajusta nada el cambio, aparte que le hacemos un buen mantenimiento, pero igual el aficionado no tiene las posibilidades de tener la bici tan mil por mil como la llevan los profesionales, porque en tu casa no tienes un mecánico todos los días que le cambie la funda o lo que sea y yo creo que al final es lo que cuenta, tener un buen material que le haga su mantenimiento cada X, no todos los días como un corredor de élite y yo creo que Shimano es muy fiable y es una pasada el material. Lo bueno es que vosotros a nivel alta competición lo usáis, pero un usuario, que a lo mejor no es alta competición, es un aficionado, más intensivo o menos intensivo, también puede tener un XTR, que es algo que, como dices tú, con un mínimo mantenimiento, bueno, pues tiene grupo para mucho tiempo. ¿Qué combinación de cassette y platos usas habitualmente? Pues solemos llevar 10,51 en mi caso de cassette y luego lo que sí que varío mucho es el tema de los platos, dependiendo un poco del circuito, juego con 30, 32, 34 y bueno, dependiendo si es short track, si es un circuito muy muy duro, a mí me gusta llevar cadencia normalmente y no me gusta llevar un desarrollo que me cueste mucho mover, entonces lo que más variamos, sobre todo, tanto yo como en el equipo, es el tema del desarrollo en el plató. Bueno, ya que te tenemos aquí, súper campeona de España y que tienes un coraje que yo te admiro muchísimo, porque tienes una fuerza y un coraje increíble. Tenemos que hablar de ciclismo femenino, porque ahora mismo hay una corriente que se está viendo de muchas mujeres integrándose al ciclismo, tanto como aficionadas, como cada vez más chicas en escuelas de ciclismo y eso, bueno, pues la verdad es que es algo muy positivo. ¿Tú eres consciente de la influencia que tienes en muchas mujeres dentro de esas chicas que empiezan a pedalear? Bueno, no me doy cuenta, pero es verdad que como podemos estar en contacto con las redes sociales, cada vez me llegan más peticiones de niñas, de chicas, de temas de material, de preguntar y como hemos estado hablando también del tema del material de zapatillas y mano, pues ahí, por ejemplo, te das cuenta que al final el tema del ciclismo femenino va avanzando, va habiendo cada vez más material de chicas, productos específicos y bueno, yo creo que de estos años atrás ahora ha evolucionado muchísimo, ha crecido muchísimo, queda mucho todavía, pero yo creo que está muy creciendo a día de hoy y súper contenta también de ser referente. Claro, porque eres una inspiración para ellas, tú lo has dicho, eres un referente y bueno, hay que seguir integrando a más chicas jóvenes en el ciclismo y desde Shimano, pues bueno, ahí estamos acompañándoos a ti, a todo el equipo BH, Templo Café, UCC y bueno, a todas estas jóvenes que se quieran integrar al ciclismo y jóvenes también, chicos jóvenes, que bueno, es un deporte fantástico. Muchísimas gracias Rocío por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti Cristina y por acogerme aquí en casa. Que sigas teniendo muchísimos éxitos, esperamos verte en París en los Juegos Olímpicos y estaremos a tu lado como Shimano. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!